hoy nos recibe en su casa camilo nicolás que justamente la semana pasada debutó en carlos paz con la obra una noche en el hotel un camilo nicolás que desde hace unos años a esta parte no se ha bajado de los escenarios ha subsistido al streaming y ahora debuta en carlos paz con una fax distinta de alguna manera la actoral la verdad que si este bueno por ahí desarrollo esa esa faceta digamos por ahí más que todo en redes haciendo comedia videitos de comedia pero bueno me tocó arriba del escenario creo que me estoy descargando de la cantidad de funciones que no puede hacer cuando fue pandemia rígida y como que me estoy desquitando ahora arranqué ya de martes a domingo contanos un poquito de qué se trata la obra con qué se va a encontrar el público y tu personaje que es precisamente un mayordomo bueno la obra se llama una noche en el hotel se trata de dos amigos que estaban sin laburo y por equivocación terminan yendo a un hotel yo los acepto pensando que son unos hipnotizadores hay una cuestión de un administrador del hotel murió el dueño del hotel este la nieta no quiere venderlo el administrador ha sido ahí hace una cosa con unos hipnotizadores para poder convencerla que la venda un mapa bueno ahí se da muchísimo enredo que son muy graciosos mi personaje del botón es del hotel el empleado de la señora amparo digamos este envío el encargado de recibir a cada uno de los de los que van de los pasajeros que van llegando el hotel justamente hablábamos de una noche en el hotel y en esta parte que te toca justamente desarrollar tu fax actoral desde qué lugar vos te sentís más cómodo desde el comediante de lo actoral desde el humorista cómo te definís vos de alguna manera y la verdad que que creo que si me preguntás de dónde hagas reír me siento cómodo creo que haciendo stand up improvisación en su momento o hoy en esta participación en la comedia digamos más como actor como comediante este creo que la respuesta sería desde donde agarrar ahí me siento cómodo no sé si desde un lugar en el cual sea más serio y no tengo un remate o algo me sentiría tranquilo como este nuevo desafío actoral implica trabajar con humoristas de buenos aires también como cuál es la diferencia que vos sentís en el humor que hacemos los cordobeses o el que haces vos en relación a esta propuesta que te implica trabajar con humoristas de buenos aires y bueno tengo la posibilidad de estar laburando con carlos olivier y que un director de contra reconocido digamos en el ámbito de la comedia y si uno por ahí no te caí hay cuestiones no sé si son porteñas unas cuestiones más nacionales hay una cuestión de cordobeses digamos de remate o de furcios de por ahí hacer chistes o en la narración que son diferentes pero bueno justamente uno de ahí justamente aprende